Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? ¿Todos bien? Bueno, me alegro. Bueno, hoy tenemos aquí el Master Kilomins, que es el hermano mayor del Megamil, ¿no? O sea, en vez de tener tres colores en cada lista, o sea, tres piezas, aquí tenemos cuatro, ¿no? Tenemos dos centros, los centros en vez de ser uno tienen aquí cuatro, este es el equivalente del 4x4, ¿no? Del cubo tres puertas al cubo 4x4, pues del Megamil al Master Kilomins. Cubo bonito, grande, y bueno, hoy está un poco roto, pero bueno, ¿para qué lo iba a hacer si ya lo vamos a romper, no? Para hacerlo, ¿no? Pues nada, dodecaedro, precioso de hacer, entretenido, muy bonito, lo recomiendo. Hoy lo vamos a hacer por el método de reducción, vamos a reducir este cubo a esto, ¿vale? Ahora lo vamos viendo a un Megamil y luego lo resolvemos con un Megamil y resolvemos la paridad por la forma clásica de resolver la paridad. Bueno, se tarda en hacerlo un poquito, acortaré ciertos caminos, ciertos pasos, incluyendo como lo vaya viendo, para que no sea excesivamente largo el vídeo, aunque bueno, la verdad es que hablando de estos cubos, pues al final todo se hace largo, la verdad, más o menos. Pero bueno, ya vamos rompiendo, para no alargar todavía más el vídeo en la presentación. Y bueno, la verdad es que podemos tener el giro de fuera, podemos hacer un giro con dos capas, ¿lo veis? Está bonito de resolver el cubo, ¿no? Entretenido, cuanto menos, ¿no? Se asegura, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer son los centros, es decir, vamos a hacer todos los centros para, digamos, un poco reducir todos los centros, pues como si fueran nada más que una pieza de aquí, ¿no? Bien. Bueno, lógicamente, pues la vamos a empezar por el centro blanco, y cada centro tiene cinco piezas, ¿lo veis? Pues nada, vamos a ir colocando los centros blancos. Son muy fáciles de resolver, vamos a, por cierto, al ser este un cubo par, no tenemos una pieza central, ¿veis? Cualquier cara puede ser un color, ¿no? No tenemos un centro que nos diga, tenemos aquí un tornillo, ¿no? Creo. No tenemos un color aquí en el centro que nos diga qué color es esta cara, ¿no? Entonces, vamos a partir, entonces, de que esta sea la cara blanca. El hecho de que no haya centros no significa que las caras las podamos poner como queramos, hay que respetar el patrón de colores, ya lo vamos a ver. Pero primero, centros. Bien, vamos a hacer entonces el centro blanco. Como ahora está todo sin hacer, es facilísimo hacer los centros blancos, lo único que tenemos aquí es juntando piezas. Por ejemplo, fijaros, aquí tenemos otro centro blanco, ¿lo veis? Pues se puede poner, por ejemplo, pues en este caso directamente, ya tenemos dos puestas, ¿no? Bueno, vamos a poner otro centro blanco, por ejemplo, fijaros, aquí tenemos otro, pues lo podemos poner de muchas maneras. Podemos retirar estas dos aquí y bajar este centro, y ya teníamos el centro. Esto, podemos girar incluso esta cara así y bajamos. Bueno, a ver, recomiendo que los centros siempre los pongáis conectados, o sea, esto nos va a dificultar la resolución. Que los centros siempre estén conectados. Pues vamos a poner la tercera pieza conectada, ¿veis? Así. Así tenemos las tres conectadas. Bueno, incluso también se puede hacer una cosa, subir el hueco, el hueco es el rojo, ¿no? Subimos el hueco y aquí tranquilamente colocamos el hueco y volvemos a bajar. Hay muchas maneras. Y el último par del blanco, pues nada, vamos a buscar, vamos a hacer un par fuera por aquí arriba. Fijaros, aquí tenemos la cara blanca, ¿no? Y, ¿cómo lo hacemos? Aquí, por ejemplo, tenemos un blanco y aquí tenemos el otro blanco. Vamos a hacer un par fuera, ¿no? Fijaros, si hacemos así, por ejemplo, pues juntamos el par. No nos hemos llevado nada, ¿lo habéis visto, no? Si nos hubiéramos llevado algo, si, por ejemplo, esto estuviera así, por ejemplo, nos llevamos un cacho blanco, pero lo podemos devolver al giro, siempre. Lo retiramos y devolvemos al giro. Bueno, conclusión, ya tenemos aquí las dos juntas. Esto es práctica, más que nada, ¿no? Las podemos juntar, así, tranquilamente. Podemos subir el hueco y rellenar. Y al bajar, pues lo tenemos, ¿veis? Hay muchas maneras, incluso podemos hacer, podemos golpear esta con esta. Esto hay que devolverlo porque nos hemos llevado esto, pero ahora ponemos aquí lo que no nos importa llevar, que es el par, este que está roto. Y subimos. Vale, conclusión, que hay un montón de maneras de hacerlo. Bueno, practicar, os he enseñado aquí unas cuantas y vosotros vais viendo la que más os guste. Bueno, hemos hecho la cara, el centro blanco, que está aquí abajo, ¿no? Vamos a ir ahora haciendo, vamos a ir haciendo todos los centros de aquí, los centros que están conectados a la cara blanca, no los de arriba, sino los que están conectados a la cara blanca. Claro, la primera duda que surge es, ¿cuál es el centro a colocar aquí, por ejemplo? Bien, la mejor manera, hombre, podemos coger este cubo, que ponemos aquí un blanco y respetando el patrón de colores, pues lo vamos copiando. También, también hay gente que dice así, pero si no tenéis el megamines, pues también se puede hacer de otra manera, que es con las esquinas. Vamos a poner una pieza esquinera, por supuesto, cuando colocamos los centros, estamos colocando los centros para poder tener libertad absoluta para hacer estos giros. Estos giros no pasa nada, no rompemos nada, ¿veis que el centro siempre está igual? No rompemos nada al girar las caras de fuera. Bien, aquí, por ejemplo, hemos puesto una blanca, ¿veis? Esta blanca coincide con esta cara. Luego aquí, ya nos está diciendo, esta pieza nos está diciendo el color de esta cara y de esta. ¿Veis? Esta es la azul y esta es la amarilla. Luego aquí, tenemos que poner el centro azul. Bien, vamos a colocar la cara blanca abajo y vamos a colocar aquí los azules. Siempre la recomendación es ir colocando por pares, ¿no? Ahí son cinco, colocamos un par, luego una suelta y luego el otro par. Esa es la mejor manera, ¿no? Y, por ejemplo, si el blanco está aquí abajo, pues girando así, pues no vamos a romper nunca nada, ¿no? Tranquilamente. Pero bueno, si se rompe algo, se devuelve. Lo vamos a ir viendo, por ejemplo. A ver, hemos hecho entonces blanco aquí para el azul, ¿no? Vamos a colocar aquí, por ejemplo, pues... Pues nada, vamos a colocar, por ejemplo, esta pieza azul ya directamente, que está suelta. Vamos a colocar la par, la impar, ¿no? La que está suela. ¿Veis que nos hemos llevado parte de blanco? Bien, le retiramos y devolvemos. Y ya tenemos el centro blanco y un azul puesto. Ahora sí tenemos que poner aquí un par y otro par, ¿vale? Entonces vamos a buscar azules. Pues no sé, por ejemplo... Mirad, aquí tenemos ya un par puesto y si no lo arreglamos, pero aquí tenemos un par, ¿no? Vamos a llevar este par aquí abajo, aquí cerca de donde tiene que ir, ¿no? Que tiene que ir, que tiene que ir... ¡Ay! Tenía que ir por aquí, ¿no? Esto es lo malo de... Lo malo es que se nos... Aquí, era aquí, creo, ¿no? Esta pieza la hemos puesto. Claro, se nos mueve así y nos despista, ¿no? Vamos a ver... Sí, fijaros que esta pieza nos está indicando aquí que estaba azul, ¿no? Está el azul, vale. Aquí tenemos un par, está la cara azul y aquí tenemos el par. ¿Cómo lo insertamos el par? Pues directamente, pero, ojo, hemos dicho que hay que dejarla siempre conectada con la suelta, ¿no? Bien, vamos a poner esta así, por ejemplo. Y ahora sí la podemos conectar, ¿lo veis? Pero, ojo, nos hemos llevado blanco. ¿Qué hacemos? Podemos retirar para dejar libre este par que está roto y lo colocamos, ¿vale? Tenemos ya puesta 3. Vamos a colocar el otro par de azul que nos falta. Aquí tenemos una, fijaros, aquí tenemos una. Y aquí tenemos la otra. Vamos a hacer el par. Vale, por si acaso, no he roto nada, creo. No he roto nada, pero por si acaso retiramos y devolvemos siempre. Si nos cogemos la costumbre de devolver, nunca romperemos nada, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos el par azul. Pues nada, lo vamos a ir bajando porque va aquí. ¿Cómo lo insertamos ahora? Porque si lo insertamos directamente, nos llevamos el blanco, tenemos que recuperar y todo lo que pongamos nos lo llevamos, ¿no? Estamos en las mismas. ¿Qué hacemos? En este caso, la mejor manera es, o bien, hay dos maneras. O bien subimos el hueco, este hueco, es el que va de azul, ¿no? Subimos el hueco, lo rellenamos y ya lo tenemos puesto. O otra manera es golpear. Golpear esta con esta. La golpeamos. Se han quedado aquí guardadas. Tenemos que devolver el giro. Pues ponemos aquí el par que esta sin hacer. Y al devolver el giro, lo colocamos. Elegid la manera que a vosotros os guste, ¿vale? Bueno, hemos colocado aquí el... Fijaros cómo estoy poniendo la esquina para que nos indique la blanca azul, ¿no? Aquí viene la roja, nos lo está indicando el color de la pieza. Pues nada. Hombre, aquí tenemos un par. Vamos a colocar este par. Este par, ¿no? Este par rojo. Pues le ponemos... Nos llevamos cosas, ¿no? La azul, pues retiramos para dejar libre para devolver, ¿vale? Ahí. Y ya. Nos rompemos el azul. Y ya tenemos colocado el par. Vamos a colocar, si os parece, la que está suelta. Y la impar. La impar digo, la quinta, la que está suelta, que no tiene pareja, ¿no? Esta de aquí. Así no la vamos a colocar, ¿vale? Porque nos va fatal. Tiene que estar siempre conectada. Pues nada. Pues podemos hacer este giro. Y ahora ya conectamos. Pero hay que devolver. Pues ahora colocamos aquí el par. Por eso nos interesa que el par que quede suelto esté juntito, ¿veis? Porque si estuvieran una aquí y otra aquí no podríamos hacer esto. Y ahora devolvemos. Y hemos colocado la roja y la azul que se ha roto, ¿no? Bueno, ahora ya sí que tenemos que colocar el último par rojo, ¿no? Pues aquí tenemos una roja. A ver si vemos la otra roja. A ver dónde está la otra roja. Es cuestión de buscarla, ¿no? A ver dónde está. Está aquí. Vamos a sacarla de aquí. No sé. Directamente, fijaros. Si la subimos así. Hemos colocado aquí la otra. Si se subimos así. Ya tenemos el par. Pero esto lo vamos a devolver. Creo que no se ha roto nada. Pero vamos a devolverlo. Retiramos y devolvemos. ¿Veis? No se había roto nada, pero bueno. Buenas costumbres, ¿no? A medida que se vaya haciendo, sí se irán rompiendo cosas. ¿Cómo empendemos este par? Directamente no. Porque nos quedamos sin huecos para devolver el giro. ¿No? No tenemos para devolver ahora el giro. Pues. Pues nada. Podemos. Ahora vamos a subir el hueco. Subimos el hueco. Y lo rellenamos. También no podíamos haber hecho golpeando la pieza. Pero bueno. Es como antes. Ahora la siguiente lo hacemos de otra manera. Si queréis. Bueno. Hemos colocado la azul, la roja, la blanca. No sé. ¿Qué otra podemos colocar? Vamos a colocar el... Vamos a poner esta esquinera. Esta esquinera que podemos colocarla como queramos. ¿Veis? Que podemos girar las capas de fuera sin ningún problema. No rompemos nada. Bueno. Pues... Perfecto. Aquí va la verde. Ya tenemos una insertada sola. Perfecto. Aquí tenemos un par. Perfecto. Vamos a insertarla. Pero conectando. Vamos a conectarla. Que esté conectada con esta. ¿Veis? Tenemos que devolver el giro. Pues colocamos aquí un par que no nos importe. No rompemos el blanco. Bueno. Ahora vamos a hacer el par verde. ¿No? Bueno. Aquí. Si os parece bien. Aquí hay una verde que está en una posición mala. Vamos a subirla arriba que estará siempre mejor. ¿No? Subimos arriba. No rompemos nada por aquí. No rompemos nada. Aquí tenemos un verde. ¿No? Pues... Vamos a buscar el otro centro verde. Caramba. Que está aquí. Está aquí. Vamos a subirlo. Aquí no rompemos tampoco nada. ¿Veis? No hay nada. Vamos a subirlo. Ya lo tenemos por aquí. Bueno. Pues ahora ya... Vamos a ponerla aquí. Y si tenemos esta así. Pues ya la hacemos junto por aquí arriba. ¿No? Bien. Pues ya tenemos el par verde. Vamos a insertarlo. ¿Cómo insertamos el par verde? A ver. Estaba mirando si no había roto nada. No. No ha roto nada. El blanco. El azul. El rojo. Aquí el verde. Insertamos el par verde. Antes lo habíamos... Antes habíamos subido el hueco y habíamos rellenado. Ahora vamos a... Vamos a cambiar la técnica. Vamos a golpear. Golpeamos una con otra. Ahora el verde está aquí guardado. ¿Veis? Tenemos que devolver el giro. Pues ponemos aquí el par que está sin hacer. Para devolver el giro. Devolvemos el giro. Y verde, rojo. ¿Vale? Esta es la manera de hacerlo. ¿No? Vamos a ver qué color viene aquí. Vamos a buscar una blanca verde para que nos indique el color. Una esquina blanca verde que nos indique el color. ¿No? Que puede ir ahí. Bueno. Creo que va a ser el morado. Pero bueno. Vamos a llevar esta pieza. ¿Veis? Voy girando la capa de fuera. Con lo cual no rompo nada. ¿Y? ¿Veis? Blanco. Ya lo he puesto con la blanca. El verde. Y aquí nos indica que va al morado. Tenemos la pieza solar puesta. Perfecto. Pues mira. Una que ya nos viene de regalo. Vamos a hacer un par morado por aquí. Un par moradito. Bueno. Aquí tenemos una. Aquí tenemos dos. ¿Veis? Pues... Pues vamos a ver. Si colocamos esta aquí. Así se ve. Si colocamos esta así. Esta la empujemos. Y ya tenemos un par. ¿Veis? Ya tenemos el par. Bueno. Pues vamos a meter este par aquí. Pues nada. Montones de maneras. ¿No? Tantas que no sabes cuál elegir. Vamos a ponerla directamente. Y ahora devolvemos el giro poniendo este par. ¿Vale? Vamos a hacer el otro par. Aquí estoy viendo la morada. Vamos a subir esta morada. Esta morada la podemos subir aquí. La tenemos aquí. Y bueno. Vamos a buscar la otra morada para hacer el par este que nos falta. La otra morada. La otra morada. Que está aquí. Vamos a... Vamos a hacer... Vamos a bajar esta para que no esté girando. Y vamos a traer la otra morada que está aquí. Vale. Pues nada. Para juntarlas. Como aquí así no nos juntan. Pues vamos a colocarlas para que nos junten. Cogemos esta aquí. Y ya está. Sentido común. Aquí vamos a subir el hueco. Y rellenamos el hueco. Y bajamos. Y ya tenemos otro centro morado. Bueno. Aquí he roto algo por aquí porque he visto que... Fijaros. Aún teniendo cuidado se me había roto aquí algo. Una azul esta. Pero bueno. Oye. Un fallo del oficio, ¿no? Vale. Bueno. Nos falta una más que esta. Vamos a ver qué cara puede ser. Vamos a buscar una blanca morada que nos indique el color. Bueno. Esta no sirve porque esta ya la hemos utilizado para el blanco morado verde. Vamos a utilizar otra blanca morada. A ver si vemos una blanca morada por aquí. Aquí. Bueno. Pues va a ser la amarilla, creo. Creo que va a ser la amarilla. ¿Dónde está? Aquí. Bueno. Pues. Efectivamente. Blanco morada que nos está indicando que va aquí la amarilla. Tenemos una suelta. Perfecto. Vamos a... No sé. Bueno. Vamos a poner esta ya aquí. Devolvemos el giro. Y bueno. Tenemos un par. Vamos a... Ahora vamos a empezar por el par. Siempre hemos empezado por una suelta. Vamos a empezar por un par para hacer algo distinto, ¿no? Ahora vamos a hacer otro par. Vamos a hacer otro par. Aquí tenemos una amarilla. Y esta amarilla. Que si la juntamos a aquella tenemos el otro par. Perfecto. Pues nada. Vamos a insertar el par. ¿Cómo insertamos el par? Pues bueno. O golpeando o subiendo el hueco. Vamos a subir el hueco. Subimos el hueco. Y la insertamos. El hueco. Meterreñamos el hueco y lo bajamos. ¿Veis? Nos queda una suelta. ¿Cómo metemos la suelta? Que no hemos hecho ningún caso así. Porque siempre hemos empezado metiendo la suelta antes, ¿no? Pues bueno. También se puede hacer de... Se me ocurren de dos maneras. Vamos a buscar en primer lugar la amarilla. Que está aquí. Vamos a ponerla aquí encima y practicamos. ¿Cómo insertamos esta amarilla aquí? Porque ahora... Tenemos problemas, ¿no? Si la bajamos... Si la bajamos aquí... Se nos queda esta suelta. Parece un poco raro, ¿no? Bueno. Hay dos maneras. Dos maneras. Fijaros. Una manera. Una manera. Vamos a subirla así. Una manera. Fijaros. Si yo cojo... Si yo cojo... Y por ejemplo... Sé que esta pieza... Sé que este hueco... Va a ir aquí, ¿no? Bueno, pues... Podemos hacer una cosa. Podemos colocar esta amarilla... De tal manera... En la cara de al lado, por ejemplo... La colocamos aquí. De tal manera que ahora sabemos que al subir el hueco... ¿Veis? Lo he preparado para que... Se junte. ¿Vale? La otra manera... La otra manera... La otra manera que sería... Vamos a ver... Cómo sería la otra manera... Ahí... Vamos a ver... Bueno, pues esta es la manera que hay... Ahora mismo no se me ocurre más... No sé si hay alguna manera más... Ahora no caigo. Bueno... Pues... Fijaros... Subo el hueco... Y la he preparado para que... Al colocarla... Pues baje, ¿no? Bueno... Pues ya tenemos... A ver... Vamos a colocar la blanca abajo... Tenemos todas las laterales hechas, ¿no? Todas... Ah, bueno... La... Quieto... La azul se me ha vuelto a fastidiar... Increíble... Increíble... Hacer los movimientos se me ha vuelto a fastidiar... Bien... Pues vamos a enseñar de todas maneras... Vamos a juntar estas... Vamos a hacer el par azul que se nos ha ido... Así... Y así... ¿Vale? Y ahora ya lo insertamos tranquilamente... Vale... Insertada... Y... Y también el rojo para variar... El rojo pues... El rojo... Fijaros como... Voy a subir el hueco... Subo el hueco... Y la coloco... ¿Vale? Bueno... Ahora tenemos... Ahora sí que sí... Tenemos la... Todas las blancas... La... Todas las piezas de... Todos los centros de las caras de abajo... ¿No? Vale... Eh... Ahora lo que... La recomendación es hacer el centro de la cara de arriba... ¿Por qué? Porque si tenemos el centro de la cara de arriba... Pues ya... Solamente los centros que nos faltan... Los vamos a hacer... Pues maniobrando lateralmente... No tenemos que estar subiendo y bajando... ¿No? Es lo más cómodo... Pues nada... Vamos a hacer el centro de arriba que es el gris... ¿Cómo podemos hacerlo? Pues... Ya tenemos el par... Ahora ya... Solamente subirlo... Vamos a subirlo... Y fijaros como he colocado esto... He colocado esto para que... Conecten las tres... Están juntitas... ¿Por qué? Porque tenemos que devolver este giro... Y aquí vamos a poner lo que no nos vale... Esto... Y este... Que está juntito... ¿Lo veis? Y devolvemos... Así no se nos rompe lo de abajo... Ya solamente nos falta el par... El último par... Eh... Gris... Bueno... Aquí tenemos una... Aquí tenemos el otro par... Pues nada... Vamos a juntar... Ya tenemos el par... ¿Cómo lo insertamos? Así no... Porque entonces... A ver cómo... Como devolvemos... ¿Cómo que hacemos? No podemos devolver... Siempre se nos va a romper... Golpeamos... Por ejemplo... Vamos a golpearla... Vamos a poner aquí el par... Que no nos interese... Y devolvemos... Y ya se ha puesto... También se podría haber... Un puesto... Bajando el hueco... Bueno... Pues... Ahora sí que no se nos ha roto nada... Perdona por lo de antes... Vale... Ahora ya solamente nos falta hacer... Las laterales estas de aquí... ¿No? Vale... Pues... Pues nada... Vamos a... Como no sabemos los colores que va cada una... Luego por tanto... Vamos a fijarnos en las esquineras... Vamos a buscar esquineras que no tengan... Blanco... Porque las esquineras blancas están aquí abajo... Pues una esquina que no tenga blanco... Ni... Blanco ni gris... Que no tenga ni huele con ni gris... Porque la gris es la de arriba... Pues por ejemplo esta de aquí... Vamos a poner... Vamos a buscar esta roja... Esta roja la vamos a poner... En su rojo... Aquí... ¿Veis? Pues... 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 Pues ya tenemos aquí... La esquina era roja... Nos está indicando que aquí está... El... El crema... Y aquí está... El rosa... Y el blanco está aquí abajo... Vale... Pues entonces... Aquí va el crema... Tenemos una crema puesta... Perfecto... Y aquí tenemos un par... Pues... Fijaros ahora lo que os decía... Ahora ya... Movimientos laterales para colocarlas... Vale... De momento no hay que devolver nada... Porque esta es la primera cara de la rueda... Vamos a poner el otro par... Que nos falta de la crema... Bueno... Fijaros como está... Es muy mal... Vamos a separarlas... Vamos a poner cada una en una cara para juntarlas... La retiramos a un lado... Pero fijaros que ahora ya... Hay que devolver... Porque si no... Nos podemos cargar cosas... ¿No? ¿No? Entonces... Vamos a ponerla aquí... Pues la cambiamos... Retiramos... La guardamos... Y... Devolvemos el giro... Ahora ya las tenemos... Pues como nos interesa... ¿No? Esta va a venir aquí... Luego vamos a poner esta aquí... Y juntamos... Hay que devolver... Devolvemos... ¿Vale? Bueno... Pues nada... Vamos a colocar entonces... Este par... Pues donde nos interesa... Que va a ser aquí... ¿No? Podemos traerlo... Directamente... Listo... Ahora no hemos devolto nada... Porque está la primera cara... Y no hay nada más... Ahora ya... Después sí que... Habrá que devolver... Bueno... La esquinera que nos había indicado la información... Pues ahora ha volado por ahí... Que era la roja... Crema... A ver si la vemos por aquí... Roja crema... Roja crema verde... Nos ha indicado esta información... Vamos a buscar la otra roja esquinera... La roja esquinera... Para que nos indique el color que... Que iba ahí... ¿No? Vale... Creo que era la rosa... Me parece... Quiero recordar esta aquí... Bueno... Efectivamente... Efectivamente... Aquí está la... La esquinera roja... Aquí nos está indicando... Roja azul... Aquí nos está indicando que aquí va la rosa... Ya tenemos una rosa... Vamos a poner más rosas... Ojo... A ver... Hay que devolver ya... ¿Eh? Aquí tenemos un par... Perfecto... Pues nada... Vamos a poner... Este par... En la rosa... En la rosa... Que era... Esta... Esta era la rosa... ¿No? Sí... Entonces ahora... Tenemos que devolver los giros... ¿No? Esa la guardamos... Y devolvemos los giros... ¿Veis? Y así nos rompemos la crema... Vale... Esta aquí no nos sirve de nada... Esta aquí no nos sirve de nada... Pero podemos hacer una cosa... La retiramos un momento... La guardamos... Devolvemos el giro... Y ahora ya sí... Podemos colocarla conectada... Con las otras... ¿Veis? Sí... La ponemos así... Ya la conectamos... Pero tenemos que devolver... Como siempre... Para que no se nos rompa... La crema... Bueno... Nos falta nada más que un par aquí rosa... Que está aquí... Perfecto... Bien... ¿Cómo lo hacemos? Eh... Si lo hacemos directamente... A ver cómo devolvemos... ¿No? Pues vamos a golpear... El truco es golpear... Vamos a golpear... Ponemos aquí un par... Golpeamos... Y ahora tenemos que devolver... Pero tenemos esta para jugar con ella... ¿Veis? Ahora el devolver... Pues ya... Se nos queda todo perfectamente hecho... Golpeando... O también llevando el hueco... Vamos a hacer otra llevando el hueco... Vamos a... Hacer esta... Esta de aquí... Que no sé qué color es... A ver si buscamos la esquinera... Azul-rosa... La esquinera azul-rosa... Esta... La esquinera azul-rosa... Eh... Pues ya nos va a dar información... Porque ya la tenemos... Azul-rosa-roja... Vamos a buscar otra pieza... Esquinera azul-rosa... Que está aquí... Vale... Está aquí... Ah no... No está ahí... Perdón... Azul-rosa... 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 Vale... Va a ser la verde... Bueno... ¿Dónde está la...? Vamos a llevarla... Tranquilamente... No hay ningún problema... Esto no se rompe nada... No se rompe absolutamente nada... Vale... Hasta la blanca... La blanca... La gris... Vale... Bueno... Pues aquí está... Azul-rosa... Aquí va la verde... Bueno... Tenemos un par verde... Vamos a colocar... Esta... Que está... Solita aquí... Como tercera esquina... Como tercera al centro... Aquí... Y... Tenemos un costado para devolver... Siempre devolvemos... Para no romper las otras... Lógicamente... Bueno... Vamos a hacer el par este verde... Están en la misma cara... Mal... Vamos a separarlas... Las separamos... Esta la guardamos... Y devolvemos... Y ahora tranquilamente... Como están ya separadas... Podemos jugar con ellas... Y colocamos una... Y esta va a ir aquí... Junta... Perfecto... La guardamos... Y... Devolvemos... Tenemos aquí el par... Bien... Ahora vamos a hacerlo de una forma diferente... En vez de golpear... En vez de golpear la verde... Vamos a traer el hueco... Vamos a traer el hueco... El hueco es este, ¿no? Traemos el hueco... Traemos el hueco... Sustituimos... Y devolvemos... ¿Veis? Otra manera de hacerlo... Con el hueco... Bueno... Eh... Amarilla, verde... Amarilla, verde, azul... Esta no nos da información... Vamos a buscar otra que tenga amarilla verde... Otra amarilla verde... Amarilla verde... Amarilla verde... No veo ninguna amarilla verde... Pero tiene que haber... Ahí está... Vale... Va a ser la... Va a ser la naranja... Entonces... Vamos a ver... Amarilla verde... Aquí viene la... Aquí viene la naranja... Amarilla verde... Aquí viene la naranja... Aquí está aquí arriba... Naranja... Ya tenemos un par... Perfecto... Vamos a poner el otro par... Casi mejor... Vamos a poner mejor la suelta... Que nos le dará menos... Que será más fácil... Vamos a poner la suelta aquí... ¿Veis? Ya está aquí la mente... Pues devolvemos... Para que no se nos rompa... Nada... Y ahora ya... El par que nos falta... Fijaros que... Estamos ya en las últimas... Al arreglar... Al arreglar una... Se nos arregla la otra... No hay ningún problema... Así... No hacemos nada... ¿Veis? Así no hacemos nada... Tenemos que golpear... O... Ponemos aquí estas dos... La golpeamos... Retiramos... Ahora ya tenemos el hueco para retirar... Y ya... Se nos pone la naranja... Habéis visto que al poner la naranja... Ya también se nos ha puesto la azul... Bueno... Pues hemos terminado todos los centros... La verdad es que... Lo que ya corta... Pero me parece interesante hacer todos... La verdad... Pues nada... Tenemos ahora todos los centros... Bueno... Ahora que tenemos ya todos los centros puestos... Ahora llega la fase de las aristas... Aquí sí voy a cortar... Porque yo creo que... En el sentido de que... Me parece que... Sabiendo hacer una... Ya sabemos hacer todas... Y es bastante repetitivo... Aquí lo cortaremos... Y lo... Y lo hacéis vosotros... ¿No? En principio... Vamos a hacer... Pues alguna para que lo veáis... Por ejemplo... Aquí lo que se trata de ir juntando... Aristas... ¿Veis? Por ejemplo... ¿Y cómo se hace? Pues claro... Si juntamos aristas... Se nos rompen los centros... ¿Veis? Los centros se nos rompen... Y los centros hay que mantenerlos... Pero... Como sabéis... Tenemos libertad para girar todas estas capas externas... Y no rompemos nada... Porque los centros están dentro... ¿No? No rompemos nada... Bien... Entonces vamos a fijarnos en una arista... Por ejemplo... La azul roja que se ve un montón... Azul roja... Y vamos a buscar... La otra arista azul roja... Está aquí... Lo que tenemos que hacer es llevarla para acá... ¿No? Acercarla... Y entonces aquí... Vemos que seguimos sin poder juntarla... No hay manera de juntarla... Cuando nos pasa esto... Que no podemos juntarla de ninguna manera... Porque esto no gira... ¿No? ¿Cómo la juntamos? Es que entonces... En vez de ir aquí... Va aquí... Entonces ¿Qué hacemos? Pues tranquilamente... Seguimos maniobrando... Y la traemos... Y ahora ya sí... Fijaros como ya... Si hacemos así... Buscamos la manera... Ya podemos juntarla... ¿Vale? Pero ahora claro... Lo que decía... Si juntamos esta con esta... Se nos rompen los centros... Entonces ¿Qué necesitamos? Otra arista... Sustituir esta arista por otra... Que no nos importe... Para volver a recuperar los centros... Entonces yo... Mi recomendación... Buscamos una arista cualquiera... En principio cualquiera... Luego os digo un truquito... Si queréis... Pero en principio una arista cualquiera... Y la vamos a poner aquí... Aquí... O aquí... Da igual... Donde queráis... Aquí o aquí... Lo que nos interese... Vamos a hacerlo con este lado... Por ejemplo... Vamos a colocar... Esta arista que... Está rota... ¿Veis? Y no nos importa... Bien... La colocamos aquí... ¿Y por qué la colocamos aquí? Porque ahora vamos a hacer esto... Vamos a juntar... Esta arista con esta... Subiendo... ¿Veis? Solamente... Esta... Esta R... No esta... Esta... ¿No? Esto lo dejamos así... Muy bien... Ahora lo que hacemos es sustituir... Esta arista por esta... ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a llevar... Esta... Hacia donde está la arista... Y la sustituimos... ¿Veis? Ha quedado aquí la otra... Y esta... La vamos a poner aquí... ¿Ahora qué hacemos? Recomponemos el centro... Como veis... Esta arista se nos va a romper... Pero como esta nos daba igual... Pues perfecto... Y esta se ha hecho... ¿Lo veis? Vamos a hacer otra... Para que lo veáis... Por ejemplo... Roja-verde... Pues la roja-verde... Por ejemplo... Vamos a buscar la otra pieza roja-verde... 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 Ponemos un dedo por aquí... Porque... Para no perderla... Está por aquí... Está aquí... Vale... La traemos... La vemos trayendo... Ahí está en posición... No podemos intercambiarla... ¿No? Vamos a colocarla de manera... Que podamos juntarlas... Así... ¿Veis? Así... Se puede juntar... Si estuviera aquí... No la podemos juntar... Entonces... ¿Qué hacemos lo que antes? La colocamos... En un sitio donde podemos juntarla... ¿Veis? Da igual juntarla así... Que antes las habíamos juntado... Así... Pero eso da igual... La manera que nos valga para juntar... Y la lista... Que nos hace falta de Comodin... Puede estar aquí... O aquí... Vamos a hacer una... Desde aquí... Ya que antes hemos cambiado... Pero... Podríamos hacerla desde aquí o desde aquí... Vamos a hacerla desde aquí... ¿Qué hacemos? Vamos a... Pero en el primer lugar juntamos... Muy bien... Y ahora vamos a sustituir... Por esta de aquí... Pues... Vamos a un lado... En este caso... Hacia la lista... Que vamos a utilizar... ¿Veis? Antes girábamos hacia acá... Porque utilizábamos esta lista... Ahora girábamos para acá... Porque utilizábamos esta lista... La ponemos aquí... Y ahora ya... Tranquilamente... La ponemos aquí... Y ahora... Recomponemos el centro... Ya tenemos otra lista puesta... ¿Vale? Vamos a hacer otra lista más... Por ejemplo... Por ejemplo... La morada verde... Buscamos la morada verde... Ponemos el dedo aquí... Para no... Volvernos locos... Morada verde... Morada verde... Está aquí... Perfecto... Pues... Así la juntamos... Vamos a utilizar... Imaginaros que... Que vamos a utilizar esta lista... Y resulta... A ver si hay suerte... Es una... Vamos a ver... Que quería hacer una cosilla... Por ejemplo... Esto... Ahí... Esto... Bueno... Yo voy a juntar la morada verde... ¿No? Y digo... Que bien... Voy a utilizar la lista de aquí... Y esta lista... Esta lista... Así no se puede utilizar... Porque esta la rompemos... Aquí tenemos que poner una... Que no nos interese... Podemos... Podemos... Podemos trabajándola... No vamos a dejar esta... Pues... Pues traemos otra... Esta por ejemplo... Ya está... Utilizamos esta... Juntamos... Y ahora hacia donde vamos... Hacia donde está la lista... Hacia acá... Traemos la lista... Y la ponemos aquí... Y... Juntamos... Y ya tenemos por aquí la lista hecha... Y... Perfecto... ¿No? Bueno... Pues así es con todas... Así que voy a... De momento... Voy a... Voy a adelantar... Y luego... Y ahora os cuento una cosilla... Bueno... Eh... Sigo haciendo... Estoy haciendo unas cuantas más... Para no... Hacer todas... Porque es muy pesado... ¿No? Pero... Porque todas se hacen absolutamente igual... Pero quiero comentar... Ya he hecho algunas bastante más... Pero todavía me quedan... Pero bueno... Quiero comentaros una cosilla... En... Un truquito... En primer lugar... El primer truquito es que cuando... Estoy buscando una lista... Y otra lista... Y no la encontréis por ningún lado... Por ningún lado... Si no os volvéis locos... Y no está a ningún lado... Un truquito... Seguro que está al lado... Es que no os vaya... Esto lo digo... Lo digo como truco... Aunque es fácil decirlo... Pero luego a mí me pasa constantemente... Estáis medio hora buscando una... Que no la encontráis... Es que la tenéis al lado... ¿Vale? Y el segundo truco... Eh... A lo mejor esta es más importante... Que el otro... Eh... Nosotros hemos estado viendo... Que tenemos que poner dos oístas juntas... Por ejemplo... La amarilla morada... Y aquí... Lo he preparado para... ¿Veis? Que la... La amarilla morada... No... La amarilla morada... Que se juntan... ¿No? Y aquí hemos dicho... Que aquí se tiene que poner una lista... O aquí... Para de comodín... ¿No? Es lo que estamos haciendo... ¿No? Bien... Fijaros en una cosa... Y yo os lo dejo... Podéis seguir haciéndolo así... Como lo estamos haciendo... Sin mirar nada más... Pero... Tenéis la posibilidad de hacer dos a la vez... Y os voy a decir cómo... Pues si os interesa... A lo mejor tardarán más así... Que haciendo uno a una... Como vosotros veáis... Pero yo... Os lo dejo... Y es importante que veáis... Este movimiento... Porque... Aquí no... Pero cuando hagamos... Una resolución por capas... O otro tipo de resolución... Bueno... Una resolución por capas... Esto sí es importante... ¿Eh? Entonces... Eh... Fijaros... Cuando yo coloco... Esta lista aquí... ¿Veis? Dejo aquí suelta esta... Esto hay que devolverlo... ¿No? Es lo que hacemos después... Devolvemos... Si bajáramos aquí... Una pieza roja... Eh... Crema... Haríamos dos a la vez... Lo vamos a hacer con un ejemplo... Lo vamos a hacer con un ejemplo... Eh... Voy a preparar una cosa... Para que... Esto nada... No lo veáis... Ya está... Bueno... Fijaros... La morada naranja... Y la morada naranja... Se tienen que juntar... Vale... Aquí vamos a poner aquí... Una que no nos importe... Pero la que no nos importe aquí... Tiene... Una roja crema... Esta roja crema... Va a hacer que esta se haga a la vez... Lo vamos a ver con un ejemplo... Con este ejemplo... Fijaros... Subo la naranja morada... Y ahora... Como siempre... La traigo para acá... Donde está la lista que queremos intercambiar... Esta... Aquí está la lista que vamos a intercambiar... La ponemos... Fijaros... Que al devolver esto... ¿Veis como la roja crema se va a poner? Hemos puesto dos a la vez... ¿Vale? O sea... Que se trata de poner aquí... En la lista que vamos a intercambiar... La que ha quedado aquí suelta... ¿Vale? Voy a hacer otro ejemplo para que lo veáis... Bueno... Este es el ejemplo que yo quería poneros... Porque aparte de eso... Vamos a avanzar un poco más... A lo mejor tardáis más en buscar la otra lista... Que tiene el color... Haciéndolo como estaba haciendo antes... Como vosotros queráis... Pero fijaros... No es tan difícil... Y hacéis dos a la vez... Fijaros... Vamos a poner la amarilla blanca... ¿No? La amarilla blanca... Entonces decimos... Vale... Vamos a poner la amarilla blanca... Pero quiero también... Que esta verde-naranja se ponga a la vez... Siempre vemos la que se queda abajo... La que se queda abajo... Que es la naranja verde... Pero vamos a poner entonces aquí... La lista de naranja verde... La naranja verde ya la he traído para nosotros... Buscándola que está aquí... ¿Veis? Esta lista... Luego ponemos la naranja verde... Decimos... Bueno... Pues la ponemos aquí... Naranja verde... Naranja verde... Y al hacer... Esta y sustituir por esta... Se nos va a hacer también la de abajo... Pero... Ojo... Hay que ver una cosa... Fijaros... Cuando esta pieza se sustituya por esta... Esta... La naranja verde... ¿Dónde se va a ir? Se va a ir aquí... Mal... ¿Veis? La naranja verde... Tiene que colocarse aquí... Para que al bajar... Al bajar... Se haga la naranja verde... Aquí esta naranja verde... Va mal... La que va a bajar va a ser la rosa verde... Está mal... Está mal... Mal... Hay que cambiar la orientación... Hay que cambiar la orientación de esta pieza... ¿Veis? Para que funcione... ¿Cómo cambiamos la orientación? Pues no solo sabemos hacer... Vamos por aquí detrás... Por ejemplo... ¿Veis? Por aquí detrás... Que no molestamos nada de estas dos... Que les quedamos a trabajar con ellas... Está aquí ahora... Si hacemos así... Y la volvemos a poner en la cara... Ya le hemos cambiado la orientación... ¿Vale? Entonces vamos a probar que ahora... Fijaros... La naranja verde... Va a ir aquí... Y entonces si se va a poner bien... ¿Lo veis? Así es como tiene que ir... Luego por tanto... No solamente es que el color esté aquí... En la lista que vamos a cambiar... Sino que tiene que estar en la posición adecuada... Hay gente que dice... Bueno que... El color este es igual que este... Este que es igual que un lío... No hace falta saber nada de todo eso... Lo único que tenemos que ver es... La colocamos aquí... Vemos... ¿Dónde va la naranja verde? Va aquí... Pues bien... Si la naranja verde fuera aquí como antes... Nos iría mal... Entonces cambiamos la orientación... Voy a repetir cómo se cambia la orientación... La ponemos por aquí detrás para que no moleste... Está aquí, ¿no? ¿Cambiamos la orientación? Pues haciendo un giro así, por ejemplo... Y volviéndolo a poner... ¿Veis? Aquí... Así... Ya le hemos cambiado la orientación... Fijaros... Fijaros que ahora... La naranja verde entra aquí... Mal... Porque la naranja verde está aquí... Tiene que estar aquí... Mal... Vamos a cambiar la orientación... La ponemos por aquí detrás para que no moleste, por ejemplo... Y hacemos un girito... Y ahora la volvemos a poner... ¿Veis? Y ya ha cambiado la orientación... ¿Veis? La naranja verde ahora entra aquí... Que va perfecta con la otra... Bien... Vamos a hacer entonces la lista... Esta va aquí, ¿no? La amarilla blanca... Bien... Vamos a poner la lista que nos interesa aquí... La tenemos aquí puesta... Ponemos la amarilla blanca... Y como siempre... Vamos hacia donde está la lista que vamos a intercambiar... La ponemos... La ponemos aquí... Y fijaros como que ahora al bajar... Se ha colocado la lista naranja verde... Bueno... Pues este es el truquete que os quería enseñar... Por si queréis hacer dos aristas a la vez... No obstante... Practicarlo porque merece la pena, ¿eh? Y... Y aunque hay que buscar dos aristas en vez de una... Pero... Pero hacéis dos a la vez... Eh... Y cuidado con la orientación... ¿Vale? No sea que al entrar... Pues se se entere mal... ¿Vale? Voy a seguir haciéndolo... Bueno... Pues... Está casi todo hecho... Eh... Y voy a... Eh... Exponeros un poco... Como la... Como... Que pasa con las últimas aristas, ¿no? Nos puede pasar esta situación... Haciendo las aristas... Puede pasar que lleguemos a esta situación... Nos quedan tres aristas sin resolver... Esta, esta y esta... Entonces... Eh... Nosotros por ejemplo... Las he colocado aquí para no estar buscándolas... Pero bueno... En principio nos quedan... En principio no... Nos quedan tres aristas sin resolver... Podemos hacer una cosa... Siempre con cuidado... Cuando quedan tres aristas... Y vemos que cuando quedan tres aristas... Podemos hacer el truquito de antes... Y así las hacemos las tres a la vez... Y se queda todo resuelto... Vamos a hacer... Por ejemplo... Fijaros... Si nosotros... Colocamos... Esta... Rosa azul... Va aquí, ¿no? ¿Vale? Nos hace falta colocar una arista aquí... Que esté sin hacer... Esta... Que es la que está sin hacer... La tercera que queda sin hacer, ¿no? Si la colocamos así... Fijaros... Que... Vamos a hacer la arista rosa azul... Pero... ¿Veis que aquí tenemos una... Rosa... Gris... Esta rosa gris... Cuando sustituyamos... No va a ir bien... ¿Lo veis? No va a ir bien... No va bien... ¿Qué nos va a pasar? Que nos van a quedar dos aristas sin resolver... Pero si somos listos... Ahora en esta situación... Podemos evitar esa situación... ¿Cómo? Vamos a cambiar la orientación de esta arista... Como os he dicho antes... Pues vamos a ir... Por aquí... Para que no nos moleste... Cambiamos la orientación así... Y la volvemos a poner, ¿no? Siempre igual... Para cambiar la orientación... Fijaros que ahora... Si nosotros colocamos la arista rosa azul aquí... Esta pieza... Rosa gris al sustituir... Va a venir aquí... Y... Se van a hacer todas las aristas... Todas... ¿Vale? Lo vamos a hacer... Vamos a poner esta arista aquí entonces... Que ya está bien colocada... Juntamos esta... Tenemos a la lista que vamos a cambiar... La ponemos aquí... Y lo de siempre... Y fijaros como... Todas las aristas están resueltas... ¿Vale? Todas las aristas resueltas... Eh... Hemos estado listos... Y en el último viaje... Que quedaban tres... Las hemos colocado para que se resolvieran... ¿No? Pero... Puede que... Puede quedar dos aristas... Bueno... Imaginaros que no hemos hecho lo de antes... De las tres aristas no nos hemos dado cuenta... O no nos gusta hacerlo de hacer tres aristas... Dos aristas juntas... No nos hemos dado cuenta... Y estamos haciendo esas aristas... Y... Y al final hemos quedado con la situación de dos aristas... Dos aristas mal... ¿Veis? Estas dos aristas están mal... La roja... La... La azul blanca y la azul blanca... Y la roja verde... Roja verde... Y son las que quedan... No hay más... Es decir... No tenemos una... Ahora no tenemos una tercera arista... No tenemos una tercera arista para jugar con ella... Hombre... Eh... Es verdad que si tenemos esta situación... Podemos forzarla... Podemos forzar la situación... Para... Meter otra arista en juego... ¿No? Es decir... Podemos utilizar... Por ejemplo... Esta arista... Y... Romper esta... Romper esta arista... Para tener... Por ejemplo... Poner esta así... Y utilizar esta... De comodín... Podemos jugar con ella para... Para... Volver a tener tres mal... Bien... Eso es una manera... Es decir... Podemos hacer... Podemos forzar la situación de antes... Podemos tener tres mal... Rompiendo una que tenemos bien... Y utilizando las otras dos... Podríamos llegar a la situación de tres aristas mal... Y hacerlo bien antes... Pero también podemos resolverla directamente... Fijaros... Para resolverla directamente... Tenemos un algoritmo para resolverla directamente... Que es... Eh... Necesitamos... Lógico... Necesitamos que las dos aristas... Estén enfrentadas a los colores... Esta situación... Veis que tenemos... Que si hacemos así... Se nos coloca una... O si hacemos así... Se nos coloca la otra... Esto no nos sirve para aplicar el algoritmo... Tienen que estar enfrentadas... Por lo tanto vamos a cambiar la orientación de una de ellas... ¿Cómo? Pues... Sabemos cambiar la orientación haciendo así... Listo... ¿Veis? En el momento que cambiamos de cara... Ya cambiamos la orientación... ¿No? Fijaros como ahora... Están enfrentadas... Así sí nos sirve... ¿Vale? En esta posición... En esta posición... Lo que aplicamos es un algoritmo... Pero yo voy a explicar el algoritmo... Para que sepáis el sentido del algoritmo... ¿No? El algoritmo... Si nosotros hacemos así... Imaginemos que nosotros hacemos así... ¿No? Y ahora... Si nosotros esta arista la pudiéramos dar la vuelta... Si la tiramos la vuelta... La azul blanca se pondría arriba... Y al devolver... Se haría la azul blanca... Es decir... Explico otra vez... Nosotros... Vamos a llevar este hueco aquí... Pero este giro hay que devolverlo... Porque se nos han roto los centros... ¿No? Este giro hay que devolverlo... Pero si al devolverlo... Si nosotros pudiéramos dar la vuelta a esta arista... La azul blanca ponerla arriba... Y la verde roja abajo, lógicamente... Si le diéramos la vuelta... Al devolver... Haríamos la arista... Bueno... Pues... Tenemos un algoritmo... Que cambia... Que cambia... Hace eso justamente... Dar la vuelta a la arista... Este algoritmo lo hemos utilizado... En el canal... En los cubos 4x4... 5x5... 6x6... O sea que... Si habéis visto los vídeos... Y os recomiendo que lo olvidéis... Vamos a aplicar el mismo algoritmo... Nosotros no cambiamos el algoritmo... En el canal... Siempre utilizamos los mismos algoritmos... Y no estamos cambiando algoritmos... De un cubo a otro... Si no siempre utilizamos... Sigamos el mismo criterio... La misma lógica... En todos los cubos... ¿Vale? Entonces... Vamos a aplicar el mismo algoritmo... Para dar la vuelta a la arista... Generalmente está extendido en la red... Y en internet... Un algoritmo... Parecido... Pero no exactamente igual... Yo os recomiendo este algoritmo... Que tenéis en pantalla... Para dar la vuelta a la arista... ¿Por qué? Porque es un algoritmo... Que empieza por el momento sexy... R, U, R', U', Los otros algoritmos... Los que se utilizan en la red... Hacen un R, U, R', Y luego hacen una F... Luego hacen una R', U', Hacen una R', F', Es decir... No empieza... Es lo mismo... Cambiando un poco el orden de los giros... Pero no empiezan por un sexy... Por tanto yo recomiendo este... Que empieza por un sexy... Que es más fácil siempre... El sexy es R, U, R', U', Vamos a hacerlo desde aquí... Colores enfrentados... Bueno... Pues entonces lo vamos a aplicar... Tenemos entonces enfrentados a los dos colores... ¿Lo veis? Están enfrentadas... Verde y roja en este caso... También valdría que fuera la amarilla... La blanca azul... La enfrentada... Da igual... La que están enfrentadas... En el giro de arriba, ¿no? Que es el que gira... Porque el de abajo no lo podemos girar... Este no... Este va mal... Vale para girarle... Entonces ahora... Lo primero que tenemos que hacer... Vamos a llevar este hueco aquí... ¿Veis? Llevamos el hueco... Y ahora damos la vuelta a la lista... Para poner la blanca azul arriba... Con este algoritmo... R, U, R', U', el sexy... Completo... Y ahora... F... U... F' Luego es R, U, R', U', F' U, F... Ahora devolvemos el... Devolvemos el giro que habíamos hecho inicialmente... Fijaros que ya hemos subido la blanca azul arriba... Ya le damos toda la vuelta... Ahora devolver... Colocamos esta y esta... Ese es el sentido del... Del algoritmo... Dar la vuelta a la lista... R, U, R', R', o sea... Vamos entonces que sí... F', U, F... ¿Vale? Y damos la vuelta... Y devolvemos el giro doble... Y ya hemos conseguido hacer las aristas... Luego, por lo tanto, ya... Hemos terminado de hacer el... 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 Todas las aristas... Y todos los centros... Ahora es un megamins... Es un megamins desordenado... Por lo tanto, ahora... Se trata de hacer el megamins... Voy a resolver el megamins... Y voy a enseñaros la última... Última diferencia... Que aparece con respecto al megamins... Que es la paridad... Del final... Bueno... Por supuesto, si he resuelto el megamins... Lo he estado resolviendo como... El... El... El master kilomins... Como el megamins... Si tenéis dudas de cómo se resuelve como el megamins... Tenéis los tutoriales en la descripción del megamins... ¿Vale? Para que lo veáis... Pero bueno... Aquí he llegado a la diferencia... Que surge al resolver esto... La diferencia con respecto al megamins... Que es la... La paridad, ¿no? Aquí he forzado la paridad... Fijaros que yo estoy... Vamos a suponer que estoy haciendo el método principiante, ¿no? Entonces estoy haciendo el método principiante... He hecho la... La estrella... Y estoy colocando las puntas de la estrella... Y de repente veo esta situación... Esto también vale para el avanzado, por supuesto... Cuando veáis aquí la paridad, ¿no? Fijaros las puntas de la estrella... Eh... Siempre en el método principiante... Tenemos que... Mantenemos... Decíamos que mantenemos constantes... Dos lados de la... De la estrella... Para permutar los otros tres... Es decir, había siempre dos que estaban bien... Y tres que estaban mal... Y luego se colocaban todas... Aquí nos encontramos con esta situación... Azul... Crema... Y verde... Y los otros dos están mal... Es decir... Tenemos dos que están mal... Y tres que están bien... Esto es una paridad... Esto no puede darse en el megamins... ¿Vale? Entonces... Cuando tengamos esta situación... Hay que... Aplicar... Un algoritmo para resolver la paridad... Es un algoritmo que en principio yo cuando lo vi... Digo... Uf... Otro algoritmo que hay que aprenderse... Vaya rollo... Un algoritmo largo y tal... Realmente... No es la mejor manera de resolver la paridad... Hay un algoritmo mejor... Pero bueno... Hoy vamos a... Vamos a aplicar el método full de reducción... Y el método full de reducción... El método de reducción... Tradicional, típico... Es aplicar este algoritmo... Haremos más vídeos... Y trataremos esta paridad... Pero... Pero fijaros que esta paridad... Que en principio... Lo pongo en pantalla... Y parece que es súper larga... Y eso hay que aprendérselo de memoria... Incluso yo he visto algún vídeo que decía... Hay que aprendérselo de memoria... Hay que apuntar un papel... Etcétera... No... Realmente no es un algoritmo que hay que saber... Y ya le sabemos el algoritmo... Lo que hay que entender es el sentido... De lo que significa este algoritmo... Bien... Cuando nosotros tenemos esta paridad de colocación... De los lados de la estrella... Esta paridad surge... Y esto lo podemos ver... Si habéis visto algún vídeo de estos... Que yo hago de juegos de Megamins... Que recomiendo que lo veáis todos... Yo he jugado con las caras... Y me ha surgido esta paridad... Esta paridad se resuelve... Cambiando... Dos... Aristas... De sitio... Es decir... Si nosotros pudiéramos cambiar... Esta arista por esta... Y esta por esta... Pues... Se resolvería la paridad... Claro... El problema está en que no podemos cambiar... Esta esquina por esta... Porque se va a ver... Porque si ponemos la rosa amarilla aquí... Y la verde errada... Va a quedar mal... No son iguales... Son diferentes... Entonces va a quedar mal... Pero hay que cambiar las aristas... Entonces... Lo que vamos a hacer... Es cambiar las aristas... Pero previamente vamos a intercambiarlas... Y vamos a intercambiarlas con el algoritmo que sabemos... De... Permutación... De... Lo que hemos aplicado antes... Cuando tenemos la última arista... Las últimas dos aristas... Que hacíamos un algoritmo que dábamos la vuelta... Es lo que vamos a hacer... Fijaros... Nosotros vamos a tener... Vamos a cogernos la rosa... Por ejemplo... Nosotros lo que vamos a hacer... El algoritmo lo tienes en pantalla... Pero yo voy a explicar el algoritmo lo que hace... Nosotros vamos a traer... Esta pieza... Aquí... Vamos a hacer este giro... Bien... Si nosotros ahora... Damos la vuelta a la arista... Para devolver el giro... ¿Qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir... Vamos a conseguir... Que la... Rosa... Crema... La rosa de crema... Se ponga aquí arriba... Y venga aquí... ¿No? Y entonces... La rosa de crema... Va a venir aquí... Y la... Y la... Y lo vamos a hacer... Vamos a hacerlo... Vamos a llevar la rosa de crema aquí... ¿Qué es lo que queremos? Porque nosotros queremos... A ver si me explico... Queremos llevar esta vista aquí... Y esta aquí... Luego vamos a empezar por aquí... Si nosotros... Traemos el hueco... Este... Y subimos aquí... La rosa de crema... Ya tenemos una... Puesta aquí... Vamos a llevar esta pieza aquí ahora... Con el algoritmo de... Dar la vuelta a la lista... R... U... R' U' F' U' F' Y ahora devolvemos... El giro... Ya hemos llevado... Fijaros que ya hemos llevado la rosa... Ya hemos llevado una de las dos piezas aquí... La otra está aquí también... Bien... Solamente nos falta ahora... Llevar esta... ¿Cómo lo podemos... ¿Cómo lo podemos hacer? Bien... Ahora nosotros... Vamos a llevar... Hacer este giro... Si nosotros ahora damos la vuelta a la lista... Esta rosa... Crema... Se va a poner abajo... Y al devolver la otra rosa que se va a poner arriba... Luego ya hemos conseguido dar la vuelta a la lista... O sea... Cambiar la lista de sitio... ¿Lo habéis entendido? Es decir... Es lo de antes... Entonces... Pero desde este lado... Por eso el algoritmo aplica esta situación... Vamos a girar aquí... ¿No? Y ahora aplicamos el algoritmo... Que sería el inverso del otro... Que sería... L' U' L' Ahora hacemos... F' U' F' 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 Lo que hemos conseguido... Es que esta lista que estaba aquí... La rosa crema la hemos puesto aquí... Y la rosa verde la hemos puesto aquí... No sé si me he explicado... Hemos cambiado la lista de sitio... Aplicando el algoritmo que sabemos... De cambiar... De dar la vuelta a la lista... Luego por dentro... No es un algoritmo nuevo... Este algoritmo largo... Sino que es eso nada más... Es hacer dos veces... Dar la vuelta a la lista por un lado... Y luego por el otro... ¿Lo habéis entendido? Ahora ya... Queda solamente resolver el Megamins... El Megamins... Es verdad que se ha roto un poco... Pero no mucho... Se irá poner esta lista... Se irá poner esta lista... Y resolverlo... Y ya... Quedaría resuelto... El... El cubo... Es un Megamins normal... Ya no lo vamos a hacer... Porque ya es un... Es un Megamins normal... Si tenéis dudas de cómo hacer el Megamins normal... Pues tenéis ahí los tutoriales... Pero ya no vais a encontrar ninguna diferencia... Con respecto a este... Se va a hacer igual... ¿Vale? Bueno... Pues eso es todo... Espero que os haya gustado... Y haremos más vídeos del... Del Megamins... Del... Del... Del Megamins... Del Master Kilomins... Dedicado a la paridad... Etcétera... Más cosas... Y un método por capas... Que... Que quiero hacer un método por capas... De este cubo... Que yo creo que no hay... Un... Un vídeo adecuado... Para que lo explique... Entonces... Yo en la red no lo he visto... Por lo tanto vamos a explicar... Cómo hacer esto por capas... Perfectamente... Sin... Con... Setup... Normalizados... O sea... Vamos a dejarlo para que todo el mundo lo pueda entender... Venga... Hasta luego... Un saludo... 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 Un saludo...